¿Cuánta agua ha caído en este fenómeno hidrometeorológico en la zona norte y específicamente, sobre todo en Benito Juárez? De las 3 de la mañana a este momento, más de 200 milímetros. Esto quiere decir una lluvia fuerte, pero de 9 a 10 de la mañana tuvimos 45 milímetros. Esto es una lluvia súbita en un momento crucial de las 9 a 10 de la mañana. Por eso te pedimos, por favor, que no salgas, que te quedes en casa. El fenómeno se va desplazando mucho más lento, se va alejando, pero todavía tenemos viento y todavía tenemos lluvia, sobre todo en la zona hotelera. Encontraremos algunas zonas anegadas como esta. Estamos cuidándote, por favor, no salgas. Y si encontramos autos varados, estamos dando la atención con dudas completamente gratuitas para cuidar tu patrimonio. Todos subimos la moto, también lo llevamos a su casa, pero te pedimos, por favor, que te quedes en tu hogar con los tuyos. No te arriesgues. Pasando el fenómeno, todos podrán salir, todas podrán salir. Por lo pronto, en esta contingencia, quédate en casa. Cuídate. 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 Gracias.